Sí, cerrando el año, pero ya pensando en el año que viene, a partir del 2 de enero vamos a tener todos los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano trabajando en las colonias de vacaciones, que se va a extender en principio por todo enero, pero muy probablemente, según el calendario escolar, tomemos un par de semanitas también de febrero, y donde vamos a abordar con los niños de la ciudad a través de la dirección de deporte, pero también con otras propuestas para niños por ahí que no sean tan adeptos a la actividad física, a la natación, que es una de las cosas que más convoca a los chicos, trabajando en una colonia cultural y también con una colonia itinerante. Particularmente la colonia cultural se va a desarrollar en el CDI Mar y Ferrín, que es un edificio nuevo que pudimos inaugurar en agosto, que está en el barrio Almirante Brown, a la vuelta del edificio 9 de Julio. ¿Qué tal? Buenos días. Los horarios van a ser de 8 a 13. Estamos trabajando con primera infancia, con chicos de un año, que caminen, es el requisito, hasta los 6 años. Va a ser, como dijo el doctor, el secretario, en el CDI Mar y Ferrín, que está en la calle Oscar Orías, 595 del barrio Almirante Brown. Conjunto con el equipo del CDI Mar y Ferrín, organizamos esta primera colonia municipal, dedicada a la primera infancia, que son los que quedan afuera de las colonias deportivas, y además con otros intereses, que no tengan que ver solo con lo deportivo, vamos a trabajar contenidos como los derechos de los niños y niñas adolescentes, todo lo que es educación emocional, educación en habilidades sociales, derecho de la diversidad, y también vamos a trabajar lo que es alimentación consciente y saludable, y conciencia ambiental. Todo esto va a suceder de lunes a viernes, de 8 a 13, en el CDI Mar y Ferrín, que es en la calle Oscar Orías, 595, en el barrio Almirante Brown. Y va a durar desde el 2 de enero hasta el 10 de febrero. Y para poder hacer las inscripciones, se pueden dirigir a la Jorge Newbery 996 o llamar al teléfono 0388 154 40 08 37.